El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha vida. Horrible monstruo verde, tiene dos grandes ojos amarillos, una larga nariz verde azulada, una horrible boca roja, este libro me lo están escribiendo a mí, esto es descriptivo autobiográfico, ¿qué? Ah, este cuento de Andalio, bienvenidos a paso a paso, un placer encontrarnos otra vez con todos ustedes para empezar un trayecto más, un viaje más, un recorrido más por esto que es la crianza, la paternidad de la mano de Tejiendo Hogares, con la compañía diaria de todos ustedes y con la dirección de Mónica Londoño. Bueno, ¿y qué más? ¿Bien o qué? Hola, todos bien. La guía de este barco principal. Buenas tardes, sí, la idea hoy es tejer hogares a partir de libros recomendados, porque las mamás siempre están muy pendientes y piden mucho, recomiendenme un libro para dormir, recomiendenme otro para dejar... Yo tengo un libro para dormir. Para aprender a ir al baño, para dejar el pañal, ya, organice las ideas. Y así sucesivamente, ¿cuál tiene usted para dormir? ¿Para cuál medio? Para dormir. Para dormir, la vida es sueño. Y para cambiar el pañal, el perfume. Ahí leí los dos libros recomendados, ya, ¿me puedo ir? Pues bueno, la idea hoy es construir una lista de la mano de los que sí saben, nada personal. ¡Eh! Bueno. Y que tienen experiencia en este tema para que nos ayuden a construir a las mamás esa bibliotequita que queremos siempre tener en la casa, con libros a la mano, que podamos leerles, pasar un rato como agradable. Y además de unos pequeños tips a la hora de leerle a los niños, que no puede hacerlo uno de la manera habitual en la que nos leemos a nosotros mismos. Ellos necesitan como una entonación especial, cierta alegría para poder conectarse, para que el mensaje se transmita. Y pues bueno, aquí estarán los expertos en el tema. Bueno, y pero es que una cama... Ah, bueno, hablando de los verdaderos expertos. Lo que no saben es cómo se llama el verdadero experto. Ahorita les digo. Bueno, y pues una cosa además, es que vea uno de estos libros que tenemos. Hoy hay un duende aquí, vea. Tenemos acá. Ah, bueno, ahí está Salomón. ¿Cómo está Salomón? Bien o no. Salomón es uno de los dueños de estos libros, que además me sorprende mucho y que por eso se hace muy importante este programa también. Porque a veces nosotros como papás nos quedamos como en lo tradicional también. A mí me ha pasado. Te queda uno con un libro grandote que tiene todos los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, ¿cierto? De Blancanieves, todas estas cosas. Y resulta que hay una cantidad de libros ahora, de todas las texturas, colores y sabores. Porque hay libros hasta para comer, para devorar, no solo la lectura. Que es bueno conocer, que es bueno que nos enteremos. Hay libros que de acuerdo a la edad de nuestros hijos podemos aprovechar mucho más. Entonces, mucha atención, póngale, anote, anote, saque papelito y lápiz para que escriba. Y también sabe cuándo son súper útiles para dar regalos. Las fiestas, las piñatas, los cumpleaños, las navidades. Aquí está perfecto el regalo para un niño. Un buen libro, salido de lo tradicional, que sorprenda, por supuesto, a los niños y a los papás. Que es una actividad además chévere para hacer. Así es. Así que si usted es de los papás que solamente ha cogido el directorio telefónico para para hacerle alcanzar alguna cosa. O para comárselo al colchón al niño, para que no le dé reflujo o alguna cosa. Este es el programa de usted. 268-6033 es nuestra línea para que nos recomienden libros. Para que nos cuenten qué le leen a sus hijos. Si no han leído nunca, pues pidan un consejo. Que aquí vamos a tener quien se los dé. 268-6033. Y también para que pidan sus recomendados. ¿Quiere un libro para que hagan tareas? No sé si existe, pero... ¿El ángel me abandó? Ahí le di otro. Muy bien. Y por supuesto, hoy no podíamos empezar el programa con nada diferente a un cuento. Un audio cuento, un audiolibro. Aquí está El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menos al día que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas, cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo. Y es feroz como el fuego. Te quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobalde. Se esconde y huye como un narrón en la escuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeña y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Pero... Y ahora se puede saber qué te pasa. Tengo verde, tengo más verde que todo. Tengo más calma, más calma. ¿Te gustó el video cuento, Salomón? Chévere. Una buena opción también para cuando decimos, es que yo no sé leer, como leen los niños de Bonito, como leen los que saben leer cuentos. Ahí están los videos también, otra opción para entretener, educar y compartir la lectura con nuestros hijos. Este, por ejemplo, el monstruo de colores quedará en las redes de paso a paso y es un muy buen elemento para enseñarles a los niños a definir, a darle significado un poco a las emociones, a nombrarlas. Así es que se debe usar el término, ¿cómo es? A gestionar las emociones. Gestionar las emociones. Oye, en mi época los libros traían las páginas, que uno las volteaba para allá. Eso está muy bueno. Eso está muy novedoso de todo eso. Pues si necesitamos un experto para desenredar esto, la verdad. De todo eso hablaremos y espero nos alcance el tiempo, pero antes tengo una información importante para darles que tiene que ver con buen comienzo. Vamos a ver las imágenes para que tomen nota también de esto, porque tenemos cupos disponibles en buen comienzo. Y sus diferentes modalidades de atención en toda la ciudad, las 16 comunas y corregimientos, tienen cupos en las modalidades de entorno familiar, que atiende a las familias gestantes, lactantes y con niños y niñas hasta los dos años. Y en la modalidad institucional Moni, donde se atienden niños y niñas desde los tres meses hasta los cinco años. Ahí también hay atención en las ludotecas, que es de cinco horas, y la atención en centros y jardines infantiles, que es de ocho horas al día. La información la pueden consultar en las redes del programa Buen Comienzo, en Facebook Programa Buen Comienzo, en Twitter Buen-Comienzo o lo pueden hacer también a través del sitio web medellin.edu.co.com. Hay una línea de atención importantísima para que tomen nota, 385-6762. Estos cupos, estos cupos de los que le estamos hablando, están sobrando o faltando, no sé cómo decir, en todo caso están disponibles. A disposición. Úsenlos, son gratuitos, la oferta está disponible, si no se usan esos recursos se pierden, se despilfarran, porque son recursos públicos que han sido asignados para ello y deben gastarse en ello. Así que nada, si tienen un bebé en la casa, nos preguntan mucho en las redes con quién lo dejo, cuál es la mejor opción para cuidarlo, pues esta, créanme, es una de las mejores opciones. Así que hay que aprovecharla, porque además, como ya les contamos, es gratis. Sí, y da pesar. Da pesar. Que no se aproveche esas oportunidades. Da pesar, porque además son espacios hermosos, tienen todas las garantías, tienen todos los lujos, como diríamos los buenos paisas, con todos los juguetes. A ver, dicho esto, entremos en materia y presentemos de una vez a nuestra vida real. Eso, porque no la encuentro por aquí. Ah, no, ya la encontré, aquí está, Carolina Hernández. Hola. La que ama ser mamá, mamá de Salomón y Lorenzo. Aquí está, Carolina, bienvenida a Paso Paz. Gracias a ustedes. Desde la casa. Sí. De aquí. Sí, haga de cuenta, Carlos de la casa. La que nos viene a leer. La viene a San Pitriona y tiene mucho, por supuesto, como bloguera que aportar. Quienes la siguen en arroba amosermamá-blog, se encontrarán con muchas publicaciones, entre ellas una que habla de los libros que amamos, que es muy bonita, porque cuenta los libros que junto a Salomón y a Lorenzo, pues, han ido como seleccionando dentro de sus favoritos. Y, pues, a propósito del blog, también nos preguntan y nos consultan mucho las madres que están pasando por una situación difícil ahí con su pareja. Tiene un post hermoso que acaba de escribir sobre su actual situación y cómo lo ha manejado, cómo lo ha enfrentado. Invitadas todas a leer para que, como los videos de Paso a Paso, les saque una que otra lagrimita, en algunos casos de felicidad, de haber encontrado una vida real con la que se identifican. Seguramente les va a ayudar mucho. Una reflexión muy bonita. Y en otras, de tristeza. Una reflexión bien, bien bonita a partir de su difícil situación de pareja, la que ha logrado darle la vuelta. Dicho esto, pues, concentrémonos en las publicaciones de Los Libros que Amamos. Libros que Amamos. ¿Cómo apareció este tema en la vida de La que Ama Ser Mamá y Los Hijos que Aman que Carolina sea su mamá? Yo creo que La que Ama Ser Mamá tiene una fascinación por la literatura infantil, incluso desde antes de ser mamá. Entonces, me pasó que empecé a buscar como libros cuando fui mamá y a coleccionarlos un poco al principio para mí y de repente encontré cómo empezar a leérselos a Salo, que es mi hijo mayor, y después a Lorenzo. Y me empecé también a encontrar con los gustos de ellos. Hay libros que a mí me gustan mucho en mi casa, que a mis hijos no les gustan, o que le gusta mucho a Salomón y no le gusta tanto a Lorenzo. Entonces, empezamos a compartir, pues, a través de Amo Ser Mamá, los libros que nos gustan y por qué nos gustan para diferentes edades y por qué alguno podrá servir en algún momento para dormir o en algún momento para ayudarles a gestionar emociones. En momentos a veces difíciles por los que atraviesan las familias, uno piensa mucho en los libros, en cómo ayudarles a través de los libros. ¿Ha habido alguna situación específica en la que les haya servido un montón? Sí, hay un libro que me gusta mucho, que no lo tenemos acá, se llama Tengo Miedo, de Ibarra Cole. Nos sirvió mucho cuando, por ejemplo, Salomón en las noches le daba miedo, o a Lorenzo le daba miedo, como mostrarles que a los personajes de los libros también les da miedo, y que les da miedo de cosas inimaginadas. O sea, los personajes de ese libro fueron la vida real para Salomón. Y que lo resolvieron y ya, superaron el miedo. Entonces, como que también hablamos mucho de cómo el personaje del libro supera el miedo. Y cómo se enfrenta a esos monstruos y ya no sé qué. Es decir, ¿primer libro recomendado? Tengo Miedo, Ibarra Cole. Tengo Miedo, de Iván Dacol. Vamos a la línea. Vamos a la línea, porque ahí está Paola, mamá de Estefanía y Emiliana. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta que me haya entrado, me habrá podido comunicar con ustedes. Qué bueno, a nosotros también nos alegra mucho, Paola. ¿Qué edad tienen Estefanía y Emiliana? Catorce y dos años y tres mesesitos. Muy bien. ¿Y cómo te va con el tema de la lectura? Con ella. Bueno, pues con Estefanía bien, porque ella en el colegio igual, en el proceso que están, los colocan pues a leer mucho. Con Emiliana, la verdad, no. Hasta el momento no he empezado. Emiliana es súper inteligente. Pero tengo pues como problemitas con ella, porque le gusta mucho, es como la televisión. Pero sí me gustaría que me recomendaran un libro para ella, porque de verdad que yo veo que ella absorbe muy bien todo, todo, todo lo que uno le dice. Y pues la televisión solamente no se puede. Ese problemita en la televisión lo tenemos todos, Paola, no te preocupes. No, pero es terrible. La televisión y las tabletas. De colocarle contenidos educativos, pero a veces es imposible controlar todas esas cosas. Muy bien. Bueno, con esto del televisor y las tabletas, que es un tema también de la que ama ser mamá, ¿no? Sí, es un reto. No es como exclusivo. También pasa entre Salomón y Lorenzo, que les encanta leer. ¿Te gusta la tableta? ¿Te gusta el iPad? Y la tele. Pero lo traigo a colación, porque esta que ama ser mamá tiene una súper solución, que yo ya estoy implementando en mi caso, pero que se haya las que les... Compartan, compartan. ¿Para las tabletas? Sí, tengo la súper solución. ¿Y también puede funcionar para el televisor? ¿Para el televisor? Poner la alarma. La alarma. Ah, ya Salo sabe. Poner alarma. ¿Cómo es Salo? ¿A quién se le pone la alarma? ¿Al televisor o al que está viendo televisión? Al iPad. Sí. Y cuando suena ahí, pin, se nos acabó la moneda. No. Se acaba... No vemos más iPad. No vemos más iPad. Es poner el temporizador, ¿no? Antes de empezar. Claro fue la que me enseñó. Antes de enseñar, ya incluso entiendo que Salo lo sabe programar. Lo dice también. Ella sabe, y Lorenzo también ya sabe el tiempo, que lo pueden poner. ¿Tú cuánto tiempo puedes? Lo ponen... Yo a veces 25, 20 y media hora. O sea, lo máximo es media hora, entonces ellos lo programan de acuerdo al tiempo que esté permitido, y cuando pita, ya, lo entregan. Ya Florencia anda con el cuento. Mamá, me pesta el iPad y hasta que pite. Y ella es la que pita. Hasta que pite. Y sí, funciona. Pita y al principio pues hacen la pataleta y demás y no sé qué, pero ha ido mejorando. Ya sabe que pita y me lo tiene que entregar. Y es una manera de controlarlo. Y decía, yo ahora que puede funcionar también con el televisor, porque igual pueden poner el tiempo grande en la tableta mientras ellos ven el televisor y cuando pite, pues ya saben que hay que pagar el televisor. Un límite amable que se establece. Y también a lo que nos funciona y es, por ejemplo, cuando quieren jugar tableta les digo, listo, pues vamos a jugar en el iPad, pero cuando, después de que me lean un cuento, porque entonces yo quiero que me lean un cuento. Y ellos, no, pero es que queremos jugar. Y yo, ok, cuando me lean el cuento. Cuando me lean las mil y una noches les puesto la tableta. Entonces me leen, no, que eso hace parte como de los recomendados que traemos. Ya hay unos, ya Salomón tiene seis años, bueno, ven para poderles mostrar. Salomón tiene seis años y ya empezó a leer él en el colegio. Entonces ya no es que yo les leo por las noches, sino que ya a él le gusta leerme. Por ejemplo, esta es una recomendación de nuestro experto esta semana, la última compra que hicimos y a él le gusta leernos. Pajaritos y pajaritas. Se llama De Pajaritos y Pajaritas. De Pajaritos y Pajaritas. Salomón, lees un pedacito. Hay un micrófono ahí para Salomón que le podamos pasar. De Pajaritos y Pajaritas. Vamos viendo. No es de tuitero, no. ¿De qué habla? ¿De qué habla el de Pajaritos y Pajaritas? ¿Te acuerdas de la historia, Manu? Cuéntale. Cuéntanos la historia. Pero espera que le podamos pasar acá el micrófono. Yo soluciono por acá. Mientras resolvemos el micrófono, Carlos, decías una cosa muy importante. Pónselo, Carlos, ahí para que lo digamos. Y es que nosotros no tenemos como la costumbre de conseguir libros. Antes de ser papá. Nosotros pensamos en comprar pañales, pañitos, teteros. Pero pocas veces. Veo, voy a comprar un librito para cuando nazca el bebé. Difícil. Sí, yo creo que es. Pero sí hay muchos libros para niños muy chiquitos. Pues que puede ser chévere. Incluso leer desde, pues leerles desde el vientre, desde que nacen. Es como un buen momento para que se calmen, para bajar como los humos del día y un poco terminar. Yo creo que es un buen hábito. Pero también depende mucho de si uno es un buen lector y si a uno le gusta. El ejemplo. También es no forzarse, pues, a que entonces tengo que tener una super biblioteca y obligar a mis hijos a leer una cosa que yo ni siquiera leo y no disfruto. Entonces sí creo que también es un poco por la pasión de uno que también ellos se van transmitiendo. Él sabe que si yo viajo a Bogotá, lo que traigo es regalo. Siempre es un libro. Como que sabe que es un regalo y se volvió como un momento cuando vamos a librerías en la ciudad o a bibliotecas. También es como un momento familiar rico. Disfrutamos, nos sentamos, exploramos libros. Y como no es meritar ningún libro. O sea, no todo tiene que ser esta magia de la literatura. que sí es como una joya, que se llama ¿Dónde viven los monstruos? de Maurice Sendan. Que ahorita el experto les puede explicar qué pasa con ese libro y por qué partió como la historia de la literatura infantil en dos. Pero todos los libros tienen algo bueno y algo útil. Por ejemplo, Salo, de Pajaritos y Pajaritas, ¿qué parte nos quieres leer? ¿Te acuerdas de la historia, Salo? ¿De qué se trata? De que un pajarito está enamorado de una pajarita. ¿Y entonces? Y entonces el pajarito le invitó a hacer cosas. ¿A hacer cosas? ¿Y qué hicieron los pajaritos y la pajarita? Como volar, en un árbol. Ah, mal pensados todos. ¿Le das el principio? ¿Nos le das un pedacito, Salo? No. Ah, piénsalo, a ver si te animas y ahí está el micrófono. Entonces vamos con nueva recomendación de Pajaritos y Pajaritas, ¿recomendado para? Para niños que estén en edad ya lectoescriptos, que ya estén empezando a leer y a escribir, porque es una buena cantidad de texto, pero igual la historia es chévere y es lo suficientemente larguito como para tenerlos... Atrapados. Atrapados. Atrapados y lograr concentrar la atención. Libros de que ya, pues cuando ya ellos empiezan a leer, también tenemos estos otros dos que nos gustan mucho y son Zapo y el Forastero y es la historia de unos animales que se hacen amigos de una ratica. Y también, pues como que tiene un buen bloque de texto, un buen tamaño de letra para que ellos puedan leer y pues obviamente la ilustración sigue todavía primando. Y tenemos también, por ejemplo, este, que es el día que los crayones renunciaron. Y es un libro en el que cada crayón, el crayón café, el crayón gris, cada crayón le escribe una carta a su dueño. Qué lindo. Diciéndole, pues por ejemplo, el rojo dice que está muy cansado de pintar corazones y Santa Claus. Qué bonito. Y que está muy gastado, entonces que lo dejen descansar un poquito. Y el color piel, en cambio, dice que necesitaba que lo usen más. Que el blanco, sí. Entonces, es chévere. También tenemos libros que nos gustan mucho, que son como los que yo llamo libros interactivos. Que yo no sé si se llama así, ahora le preguntamos al experto. Y son libros en los que, pues con los que te invitan como a la acción. Bueno, por ejemplo, este libro, ¿en qué consiste? En hundir botones. En hundir botones. En hundir botones. Entonces, por ejemplo, uno hunde. Se convirtieron en dos. Entonces, ahora otra vez. Ah, sí, que me decía en el salón que hacía magia uno. Entonces, es chévere. O libros que también son como para... O sea, no necesariamente para que nos vamos quitando esa idea de la cabeza, tiene que haber texto. Pues en principio no. Yo creo que también es como mirar el libro como un objeto, como un juguete. Ser capaz de explorar el libro como libro. Más allá de la palabra. Pues, por ejemplo, este es uno de los interactivos para más chiquitos. Pues que suelo recomendar como para más chiquitos. Que a Lorenzo, por ejemplo, le gusta mucho. Y juegan incluso a que si se comen el banano. Y son como molestando como con el tema. Les encanta. Este se llama Abra Cadabra. Divino. Este es como otro de los preferidos. Y miren, por ejemplo, para edades mucho más chiquitas, como Lorenzo nuevamente, o incluso a mucho antes que Lorenzo. Cuando Lorenzo se sentó, yo le empecé a mostrar este libro. Que es de altísimo con un traste. Pues, pero entonces... Y además es en inglés. Entonces, podemos hablar de él. Buenísimo. Y ya las identifica en inglés, en español, todo. Así como de la nada, jugando, jugando. Se va familiarizando, sí. Muy bien. ¿Cuál es el favorito de Salo? Salo, ¿cuál es tu libro favorito? Ese, el de los crayones renunciaron. ¿Y el de Lorenzo? El de Lorenzo es... Bestiario. No. Ah, este. Sí. Tenía acá. Bestiario es el libro preferido de Lorenzo. Todos los días lo lee, todos los días lo lleva a la cama. Y es un libro que tiene unas ilustraciones hermosas. Y habla de nombres de animales. Pues, por ejemplo, Lorenzo ya ve una cosa así. Uno diría que dice ballena y él ya sabe que eso es una tintorrea. Tintorrea. Pues, sí, ya aprenden cómo se terminan aprendiendo nombres. Y yo creo que es una aproximación al lenguaje, al amar y también al arte. Una bonita manera de estimularlo, además, el lenguaje para muchas que se preocupan por el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Al color, a la forma. Con las formas, con los colores, exactamente. Es la manera de ampliar el vocabulario. ¿Y el favorito de Caro? Mi favorito es ¿Dónde viven los monstruos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sé dónde vi uno, 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 pero no va a gustar. Eso es como contarles el perfume, ¿no? Muy bien, pues a Salo y a Caro, gracias por visitarnos. Salo, invitadísimo a quedarse por ahí leyendo porque ya vendrá nuestro promotor de lectura. A contarnos en calidad de experto esos libros recomendados que quizá más le piden o los que él recomienda cada vez que le hacen esta pregunta. Hoy hablamos de esos libros que amamos a propósito de la publicación en el blog de Caro que pueden invitar, pueden acceder a leerla, a compartirla porque son varias, son varias ediciones como de los libros que amamos. Y bueno, entra en cacharren, arroba, amo ser mamá, guión bajo blog, los libros que amamos. Ya volvemos, nos vamos a la pausa. Con el dato, Moni, que nos dice lo siguiente hoy en Paso a Paso. Leer un libro ayuda a que los niños estimulen su imaginación y su creatividad, haciendo que sientan más interés por las cosas que les rodean y aumenten su cultura. Asimismo, el hecho que diariamente lean unas páginas de un libro o un cuento adecuado para su edad hará que mejore su vocabulario, aprendiendo nuevas palabras y desarrollen su agilidad mental. Ya volvemos en Paso a Paso. Paso a Paso Blanca, nieve, Rapunzel, ahí están los libros favoritos de nuestros niños en Soltando la Lengua. Hoy hablamos de lectura de libros para niños, recuerden 268-6033, la línea a la que nos pueden llamar, como lo hace Seneida, mamá de Jacobo, que está ahí. Seneida, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, Leonardo y a Mónica, ¿cómo han estado? Muy bien, contentos, qué bueno, contagiarnos de tu alegría, Seneida. ¿Qué edad tiene Jacobo? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Jacobo? 19 meses recién cumplidos. Muy bien. ¿Eso viene siendo cuánto? ¿Raíz cuadrada? 19 meses. ¿Y medio Paso? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, ahora sí. Que no me toca acá el álgebra de Valdor, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora se acostumbra a llegar a esa reglita. Así es. ¿Y cómo te va con la lectura con Jacobo? Ay, súper bien, él ya sabe coger un libro y además como yo lo llevo aquí al Parque de Biblioteca de San Cristóbal. Sí, qué bien. Ya lo llevo a la horita del cuento y a mí toda la vida me ha encantado leer y es que la lectura es un mundo maravilloso, no hay nada como sumergirse en un buen libro y activar la imaginación. Así es, ese es el principio de los hijos, porque uno tiene que echar el cuento primero para poder tener un hijo con su padre. Ahí, por eso es tan importante la lectura. Sí, no, tranquilo que yo soy de esas que echa cuento, no me preocupes, porque toda la vida he leído. Zeneida, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud con el tema? ¿Te gustaría algún libro recomendado para algo específico? No, pues me gustaría seguir lo de las recomendaciones para poderle seguir leyendo ahí a Jacobo hoy en día, pero una cosa que siempre lo he tenido, no sé, desde hace años que me ha gustado leer y he participado pues así en lectura de cuentos, que yo sé que es súper importante que se cuente así con ese tonito de que iban por el bosque, que es que salió ahí mismo el monstruo. Bueno, esos tonos de voz, vea, activan de una vez que uno ya se monta en la película mental y eso es una cosa maravillosa para ellos y bueno, para uno que todavía tiene esa alma de niño. Zeneida, pues muy atenta entonces para que tomes nota porque apenas empiezan nuestros recomendados, ya tuvimos los de nuestra bloguera muy cercana a esta casa y ahora vienen los del experto. Aquí está el experto en Paso a Paso. Nuestro experto es promotor de lectura en 9, 3 cuartos, pero yo quiero que Mónica lo presente para que diga cuál es el nombre de los verdaderos expertos. Bueno, el verdadero... Espere que no me lo sé. Dice que no lo sabe. Ay, dice que no lo sabe. No, completo no, yo sé que él es el Leo. ¿Cómo le llamo, cómo le llamo? Leonardo. Eso, Leonardo. Leonardo, bienvenido a Paso a Paso a Leonardo. Leonardo Gallego es promotor de lectura en una librería que se llama 9, 3, 4. ¿Habrá un nombre más pertinente para un promotor de lectura que llame Leo? No. Entonces no. Aquí tenemos a los quesos. Nada más. Leo, qué bueno tenerte de nuevo acá. ¿Cómo estás? Súper bien, contento de estar nuevamente acá con ustedes. ¿Muchos niños leyendo ya? Bastantes, bastantes. ¿Sí, creciendo la comunidad? Mucho. Eso es muy gratificante, cada vez más lectores. ¿Para qué les sirven a los niños los libros? Yo creo que el libro es como la puerta para que algo pase. O sea, cada que un libro se abre, es una puerta que abrimos y esa puerta puede traer muchas cosas. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Por qué terminaste siendo promotor de lectura? ¿Algún acercamiento de niño? Desde pequeño pues leía con mis papás, leía con las personas cercanas, pero yo creo que hubo un momento y fue de la escuela cuando tuve un acercamiento más grato con el libro y con la persona que facilitaba el curso de literatura, que nos mostraba eso como un viaje en tren. O sea, abrir un libro, yo nos decía, abrimos este libro y nos montamos en un tren y vamos a viajar. Vamos a conocer, vamos a conocer gente, lugares, espacios y creo que ese viajar hace que hoy por hoy siga viajando con otros. Que nunca se haya bajado. Así con el tren no voy a bajar. ¿Cuál de esos libros te marcó? De los primeros que leíste. De los primeros que leí, yo creo que sin lugar a duda, yo leí en el colegio cuando estaba en cuarto Harry Potter y para mí fue muy importante la lectura porque creo que es como esa posibilidad de creer que hay un lugar mágico, que hay un lugar en el que las cosas son distintas y que uno cree que va a poder ir a Hogwarts y que va a poder estar en una escuela. Yo creo que ese libro logró marcar un hito importante ahí y los clásicos también me parecen importantes. ¿Cuánto ya Harry Potter? ¿Como 15 ya? No, solo como 12, 14. 12, 14. Solo, solo. Harry Potter y el misterio, ¿por qué los bebés lo orinan a uno cuando lo están cambiando? Deberían de acarlo también. Tanto lo marcó que hoy trabajaron en la librería que tiene por nombre 934, ¿qué es qué? ¿A quién nos está explicando? Es la plataforma que utilizan los personajes para pasar de Londres a Hogwarts, entonces la librería tiene ese nombre porque también le dice cuando quienes nos visitan estén en nuestro espacio, se olviden de la cotidianidad, del corre-corre de la ciudad, del quehacer laboral y estemos en un lugar en el que lo más importante y el protagonista es la lectura y esa triada que se forma con el libro, el niño y una voz que acompaña. Muy bien, ¿y cuál es como la mejor manera para acercar a los niños a los libros? Carlos, Carlos nos decía ahora, es muy importante que a los papás les guste, pero también hay muchos papás que dicen, bueno, a mí definitivamente no me gusta, qué pesar, pero me encantaría que a mi hijo le gustara y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que el juego, el juego es muy, muy, muy importante. Yo creo que ahorita Caro mostraba un libro, ¿cuál de todos? Sí, es este de allí, es este. Abra cadabra. Este libro y este son fenomenales porque entonces, les decía ahorita Caro que a los chicos les encantaba porque es que yo descubro, pero entonces yo, si yo le juego y le digo, adivinanza, adivinanza, ¿qué tiene este huevo en la panza? Ya, estoy contando una historia desde la parte oral y estoy contando un cuento a partir de una imagen. Entonces el chico me dice, hay un dinosaurio, hay una vaca. Las vacas vienen de los huevos, ¿cierto? Mira, estamos acercando un montón de cosas y al final cuando ya todos han dado como una opción, bueno, vamos a romper ese huevito a ver qué tiene. Leo, rompamos ese huevo. Y ya con la introducción queda uno todo aquí. Golpe, golpe. Ya, Leo, rompa el huevo. Rompa, rompa un huevo. Adivinanza, adivinanza, lo que tiene este huevo en la panza es... Entonces, generalmente, del grupito de chicos que tenemos, alguien dijo que es la tortuga, entonces emociona porque ganó, ¿cierto? Entonces yo creo que el primer acercamiento, también lo decía ahorita Caro, es desde lo visual, desde que reconozco yo en la imagen y también yo con esa voz que acompaño esa imagen, ¿cómo puedo jugar con él? Igual que pasa con este que es como un libro que crece, que es en cartoné y es un libro para mirar qué pasa. A mí me gusta mucho este de acá y es lo mismo, adivinanza, adivinanza, que tiene esta lámpara en la panza y como es un libro para crecer, le estoy dando pista. Pista, pista, ¿cierto? Y algo va apareciendo, hay una historia visual que se está contando y cuando el chico sabe que lo que hay ahí es un león, se emociona y cómo hace el león, ¿cierto? Entonces creo que el primer acercamiento y que los papás deben tener como en cuenta o quien quiere acercar a los chicos en unas edades muy pequeñas es la voz que acompaña y la ilustración, que sean imágenes muy grandes, que sean visualmente bien cargadas de contenido, que es un animal bien definido y que sea un material que él pueda manipular. Y yo creo que este es como ideal porque es como el cartoné que yo lo halo, lo puedo morder y lo puedo aviar y tú lo decías ahorita. En la primera infancia el libro se prueba y se lee por los sentidos, se babea, se muerde, se chupa y se vale. Y desde muy tempranas edades, ¿desde qué edades? Caro decía ahora que desde la gestación. Desde la gestación. ¿Cómo funciona ese proceso? O sea, yo desde el cuarto mes de gestación el oído del bebé ya se ha desarrollado. Entonces, de hecho se recomienda mucho los especialistas, bueno, vamos a leer un cuento con el bebé, pero es que mamá está todo el día con él, entonces la voz de mamá ya es familiar para ese bebé que está acá en la panza, pero cuando papá llega, papá no es familiar porque papá o está por fuera o no estamos siempre cerca. Papá va y viene. Exactamente, entonces la idea es como que se escuja como un texto que sea muy significativo para nosotros y que sea en la noche un ritual en el que papá lea. Entonces uno de los que yo me recomiendo es Adivina cuánto te quiero, porque finalmente es un libro que tiene una vinculación psicoafectiva del lenguaje porque es un juego de yo te quiero así, pero como soy pequeño, pero mi mamá es grande, yo te quiero así y hay una escena en la que están mirando a la luna y dicen yo te quiero de aquí al cielo y eso está lejos, muy lejos, entonces creo que cuando hay ese juego de lenguaje está ahí y hay una voz de papá y mamá que acompaña porque yo creo que es eso, o sea es un triángulo como le diría Yolanda Reyes que está dada por papás, niños y libros y una voz que conecta esos tres elementos que son supremamente importantes en el tema de formar lectores. Y sobre todo lejos, sacarnos como en la cabeza, yo que le voy a leer a un niño tan chiquito, a un bebé que está en el vientre, si no entiende, si no le paran volados, es que no me parece lo que es mucha gente. Yo creo que quienes han tenido la experiencia de leerle a los chicos cuando están apenas gateando, que revoletean, que la atención es un minuto si acaso, cuando tú tienes un ejercicio en el tiempo y luego lo evalúas a los dos, tres años, te das cuenta que esa palabra que tú le leías formó parte de ese gran vocabulario que el chico tiene hoy por hoy, porque esa palabra se queda ahí, o sea, hay una repercusión del lenguaje que se va construyendo con el tiempo y que esa lectura que yo le hice y que tal vez él estuvo gritando y que no prestó atención, hace parte de esa construcción colectiva que es el lenguaje. Vamos, pero entonces por edades, porque al comienzo decíamos, listo, para leerle la panza, ¿se llama el libro? Adivina cuánto te quiero y yo traigo una versión que está acá, que es Adivina cuánto te quiero en invierno, que también es lo que decíamos ahorita, que es como la opción de dar un regalito, ay, voy para el Baby Shower, que le regalo y tengo este y pues es un libro que es bastante lindo, es también un pop-up y es la misma historia de estas liebres color avellana, solo que están en invierno y también es ese juego de palabras de yo te quiero mucho, entonces es lo que les decía como ahorita, que es como esta ilustración que estamos mirando a la luna y es yo te quiero y me das una pista y es hasta allá arriba y doy brincos y te quiero, entonces creo que ahí pasa algo mágico desde el lenguaje, es dar de leer en la primera infancia, entonces creo que de la gestación al primer añito de vida, esa sería una muy buena opción de dar de leer a los chicos. En ese primer año de vida, sobre todo, que ya uno empieza a buscar actividades, ¿qué hacer con ellos? Es difícil a veces buscarlas porque entonces está muy chiquito para unas o todavía no le alcanza para otras, se recomiendan estos libros entonces que tengan texturas, colores, buen material, que puedan morder y ¿cuándo aparece el texto? ¿cuándo podemos empezar a narrarles? Yo creo que siempre puede ser presente la palabra, sino que hay que entender que cuando están más pequeños, el texto se convierte como la chupa en un objeto transicional, entonces, ay es que Leo, recomiendame un libro, pero es que lo va a dañar y todo lo que vale, yo qué voy a hacer, entonces yo le digo, mira, la idea es tener como un libro de cartoné, que sea un libro que no sea muy costoso porque él tiene que aprender a pasar esto, así como hay que aprender a comer, que empezamos con las cosas licuadas y luego empezamos a masticar. Que además involucra ahí todo el tema de la motricidad y la combinación. Y eso va a pasar, entonces, ay la manzana, entonces yo quiero usar que hay debajo de la manzana, entonces como que tener como esa opción de, le quiero leer en la noche, no me concentro, pero él quiere estar y le gusta, entonces le damos el libro en cartoné al chico para que él pueda pasar la página y papá y mamá cuentan la historia y la narran, porque yo creo que esto es más, como tú decías, el tema de la motricidad, el tema de la pinza, el tema del agarre, que el libro también hace parte como de ese proceso, pero es muy importante la presencia de la voz, de hecho el primer libro para los chicos es el rostro de los padres, sí, ese rostro de los padres que se vincula desde el lenguaje, creo que es el primer acercamiento y de hecho, si nos damos cuenta, las nanas, los arrullos, porque cuando yo cargo el bebé, el bebé se tranquiliza, porque es que hay una sonoridad, hay un ritmo en el movimiento, que hace una vinculación corpórea con los bebés, entonces creo que la voz siempre tiene que estar presente y ya en la medida en la que el lenguaje va apareciendo, como el que mostró ahorita a Caro, que creo que, no sé si lo mencionó, que es el de pomelo, pomelo es un elefante bellísimo y el primer libro de pomelo que es como contrarios, números, mi primera palabra es el animalito, la palabra, yo, míralo acá, está ahí un pomelo, entonces los colores, entonces mira que es lo que cumple con el requerimiento técnico de que sean fondos blancos, para que no haya una distracción, ilustración separada de texto, para que él sepa que esto que te estoy mostrando tiene una vinculación desde lo fonético, desde lo sonoro, con unas palabras, entonces yo creo que es importante también que se le vaya contando, yo generalmente desde los dos digo que es importante como que ya se pide identificar que hay algo, hay un código que cuando yo lo pronuncio dice algo y que se vincula como una ilustración. Hay un libro que recuerdo le gusta mucho a mi hijo y tiene que ver con el momento de la lectura también y era el momento del baño y era un libro que podía mojar, usar en la bañera y le gustaba mucho, vamos a ver que nos cuenta Margarita, mamá de Simón, Margarita, ¿cómo estás? Margarita, bienvenida paso a paso, Margarita, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí, bien Margarita, bienvenida paso a paso, ¿qué nos quieres compartir hoy? Bueno, muchas gracias, con mucha inmunidad, felicitarlos por el programa, que me encanta y también contarles que es un tema que me gusta mucho porque desde que estaba en embarazo pues con Simón, siempre me ha gustado leerle mucho y le he leído desde pequeño y le encantan los libros. Tengo un libro que le gusta mucho, que es de muchos libros, que se llama Números, es de la editorial Panamericana, que pues tiene formas, dice que se llama Formas y Figuras y pues le encanta, le fascina ver los libros, de hecho aquí está, él dice pues que está escribiendo, que está escribiendo los nombres de los libros para leerlos, entonces eso era lo que quería compartirles y felicitaciones por el programa. Bueno, muchísimas gracias, vamos a la pausa y volvemos, ¿le parece? porque siguen los recomendados aquí y las preguntas. De las buenas lecturas salen las grandes citas pequeñitas. Aquí está, una de nuestras grandes citas pequeñitas. Esta nos la regala Antonia, que dijo lo siguiente. Mamá, mañana tenemos clase. No mi amor, porque siguen en paro. Ah, ¿y quién es Amparo? ¿Quién es Amparo? La que está en paro, Antonia, nos regala esta gran cita pequeñita. Nos vemos, ya regresamos en Paso a Paso para seguir hablando de lectura. Valery, Isabel y Salomé están en nuestro mamar así de paso a paso, pero teníamos además a Susana, la primera fotografía, que estaba leyendo Caperucita Roja, ahí están. Recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv. Caperucita Roja es de los clásicos, clásicos más clásicos. Tengo mensaje. A ver, ¿qué pasa? Sí, nos dice Paula Restrepo, ¿qué nota de programa? Les cuento que a mi hija le encanta Caperucita Roja, pero me tocó transformarlo porque no estaba durmiendo bien, supongo yo y asumimos todos que es por el lobo, y no te imaginas la súper historia que nos inventamos. Un saludo, nos encanta el programa, hace días no lo podía ver, pero reporta sintonía. ¿Qué pasa con esas historias que cambiamos? Se vale, a todos nos pasa, a los niños les cogen miedo a los personajes y obviamente la bruja de Hansel y Gretel ya aparece, y bueno, en todos hay personajes malos que a veces los niños evitan y los padres ayudamos a que los eviten. Yo creo que también es lo que decían ahorita al inicio, era que queremos los clásicos, lo tradicional y queremos ya hacerlo a los chicos desde las primeras edades. Entonces creemos que porque tenemos toda la colección de los cuentos de Charles Perrault, de Hans Christian Andersen y un sinnúmero de autores clásicos, el acercamiento desde las primeras edades a los cuentos va a ser valedera. Entonces claro, nos enfrentamos a un lobo que te voy a comer, por eso son mis ojos grandes y mis garras, entonces yo creo que si el chico en esas primeras edades se asusta, se asusta cuando aprende a ir al baño porque eso que se está yendo por el baño da vueltas y lo asusta, creo que un lobo que se lo va a comer lo asusta. O sea, no es recomendable entonces cambiar el personaje. A mí no me gusta que se cambien los personajes personalmente. Pero ¿qué pasa si por ejemplo la niña no está durmiendo? Yo creo que ahí también es importante saber cómo de acuerdo a esa edad lectora qué le puedo yo acercar a los chicos y a las versiones, porque es que a veces decimos es que yo tengo el que me regaló mi mamá cuando yo era pequeño, mi versión de que procede a roja y puede que sea una versión demasiado miedosa, por decirlo de alguna manera, y que tal vez eso afecte de una u otra manera el sueño, los miedos, los temores, las cosas. Y hay versiones bacanas como esa de acá que tiene Leo, que es una editorial española que es Combel, que es demasiado linda, y tiene esos libros de contorno que reúnen los clásicos y que no les cambian nada, pero que es una versión para chicos. Yo puedo tocar ese conejo, puedo tocar acá el contorno de ese gato que se va, y no es que se cambie la historia, creo que es un uso adecuado del lenguaje, ¿sí? Te voy a comer o te voy a devorar, o voy a comerte esta noche, ¿cierto? Creo que ahí en ese cómo juego yo con el lenguaje. Te voy a cenar. Buscar la versión, buscar la versión adecuada para la gente. Esta noche vamos a cenar, o esta noche te voy a cenar, entonces es como que hasta... El lomo se merendó. Se merendó a Caperucita, ¿cierto? Para la boquita roja. También es importante como tener en cuenta las edades, pero no tanto el tema de tengo siete, tengo seis, tengo cinco, si no la edad lectora, porque yo tengo chicos de seis años que están leyendo libros que naturalmente uno leería los nueve por el contenido gramatical y de sintaxis de la historia, pero que como vienen con un proceso de lector desde la gestación, presencia abundante de libros, llegan a tener un nivel lector tan avanzado que desde los seis se pueden enfrentar a otro tipo de textos. A los seis años leyendo el Quijote de la Mancha, pues... Pues no sé si el Quijote, pero sí, por lo menos. Sí, sí. Yo tengo chicos de cinco que me dicen, Leo, es que ya le leo el cuento de Monstruo de Colores, o le leo cualquiera de Winnie, o le leo uno de Sapo y Sepo. Espere, hágame una pausa ahí porque se me está adelantando a esto que se llama La Práctica. Y pues como vinimos hoy a recomendar libros, entonces, este por ejemplo, ahora sí, termine su idea. Listo, este por ejemplo es súper especial porque es una serie que se llama El Pequeño Dragón Coco, y este Pequeño Dragón Coco realiza muchos viajes y muchas aventuras, y es súper especial porque ya es un libro que se presenta por capítulos, el tipo de letra es bastante grande para los primeros lectores, y pasa lo que le pasa a los papás, y es que llegamos en la noche y quiere otro cuento, o quiere que sea más largo, entonces esos capítulos, leamos un capítulo más, otro más, ¿cierto? Y cuando ya me quedo dormido o ya estoy cansado, simplemente pongo el separador, cierro, y a la siguiente noche tengo la posibilidad del ejercicio de la recordación. ¿Dónde era que estaba el Dragón Coco? Estaba en una expedición con los piratas. ¿Devolverse y avanzar? Es cierto, entonces es una historia chévere, es más prolongada, digamos yo tengo varios clientes en la librería que los chicos aún son pequeños, son de 4 o 5, pero ya están como en esa etapa que yo llamo leer acompañados, entonces le damos acompañados por una historia más larga. Genial. Hay quienes se leen el principito, hay quienes se leen alicia en los peces de las maravillas, pero hay quienes no quieren lo tradicional, pero quieren algo bien elaborado, bien hecho, yo personalmente me voy con la colección del Dragón Coco. El pequeño Dragón Coco y los piratas. Y hay de todo lo que queramos hacer. ¿Qué más hay? Nos queda poco tiempo. Avanzamos. Rápido. Listo. Este, para jugar lo máximo, para los más peques, vamos a jugar sonidos onomatopécticos. Ah, eso me gusta. Si yo fuera un león, entonces yo fuera un león, entonces juguemos. Si yo fuera un león, ¿y cómo hacen los leones? Y le pongo la cara, ¿cierto? Ah, es genial. Es un libro ideal para jugar. Hay una pequeña historia de la presentación, entonces sonidos onomatopécticos, animales cercanos, ¿cierto? Entonces juego con todo eso que es cercano, que es chévere, con los chicos que ya están aprendiendo el tema de las actividades lectoescriturales. Hay un libro que es súper lindo, es un libro de poesía y es un libro para jugar, porque me trae las líneas para que yo escriba, pero me da pistas. Entonces dice, soy tu amigo Guajiro, un pequeño gran Ramiro, entonces yo juego con las palabras, ¿cierto? Ese le gusta a Leo. La rima, la rima. La rima es importante. Esos textos y que son como chéveres, pero también qué pasa cuando desde la literatura esas cosas no son suficientes. Yo creo que es el libro juego, el libro para interactuar y que seamos muy conscientes de en qué edad lectora está mi hijo. Leo, ¿le puedo poner una tarea? Sí. Porque es que quisiera despedir el programa, obviamente, oyendo leer a Leo, que es un placer y un deleite, pero nos pasa una listica con los libros, los nombres de los libros recomendados y las edades y la publicamos en la página. Perfecto. Y todos esos libros los conseguimos allá, uno de tres cuartos. Todos están en uno de tres cuartos. Allá hay página web, se puede encontrar en line. Sí, estamos en la construcción de una página, pero en la página actual que está pueden hacer como consulta. Perfecto. Me encanta, me encanta, me recontra que te encanta. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Qué nos vas a leer? Yo voy a usar un libro que trajo Caro. Ah, es que nos quedó viendo la respuesta, Caro lo dijo. ¿Por qué este libro partió la historia de la literatura infantil? Porque hasta los años 50 los textos que se hacían eran casi siempre por encargo y lo que se hacía era como dejar un enseñanza, una moraleja a los niños. Entonces, Maurice Endach lo que hace es crear un libro que es Dónde Vienen los Monstruos y es un libro en el que el chico es rebelde. El chico le dice a la mamá, te voy a comer y se escapa de la habitación y viaja a través de los días y las noches hasta un lugar en el que viven los monstruos. Pero no es cualquier monstruo, él es el rey de los monstruos y los controla cuando los mira fijamente a los ojos. Y así se oye esto en la voz de Leo. ¿Dónde viven los monstruos? La noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura tras otra, su mamá le dijo, eres un monstruo y Max le contestó, te voy a comer y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa noche en la habitación de Max nació un bosque y el bosque creció y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se transformaron en el mundo a su alrededor. Y de repente apareció un océano y Max navegó en su bote y navegó día y noche durante varias semanas y casi más de un año hacia donde viven los monstruos. ¿Quieren oír el resto de la historia o quieren que Leo les lea más? Yo sí, anímense, temporada de vacaciones en 9, 3 cuartos y en todas las bibliotecas públicas de la ciudad existe lo que se llama la hora del cuento, aquí la hacen a las 5 de la tarde, de lunes a domingo. De lunes a domingo a las 5. Me animo a programarnos. Me ajendo, Leo, muchas gracias, nos queda viendo la lista, la subimos a redes, ahí para que ustedes la tengan, la consulten y pues se dejen asesorar de los que saben. Nosotros nos despedimos por hoy, Leo. Chao, chao, mañana otro capítulo de este libro que llama Paso a Paso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.